Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué hablo como un youtuber? No lo sé. Estamos con el Microbit Experimental Box Instruction Manual y hemos hecho unas luces de colores preciosas, ¿vale? Solo hay que enchufar el tierra, que lo habéis puesto en negro, muy bien, con el tierra en negro, el rojo que es el voltaje porque tiene que tener alimentación, con el rojo que es el voltaje y la señal que va en el pincero con la señal. Una vez hecho esto, solo tenemos que hacer un programa súper simple, que es el siguiente. Ponemos que la luz tiene ocho colores y luego mostramos las luces de 1 a 360. Lo que hacemos después es mostrar un elemento y rotar los píxeles uno por eso y esperar un poco, pero eso se ve cómo van cambiando los colores en cada píxel. Y ya está, así de fácil.